Chicos, vamos a analizar una gran noticia para el FC Barcelona Vamos a ello Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar más noticias del FC Barcelona Vamos a analizar en concreto una gran noticia, bastante sorprendente en Can Barça Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Vamos a ver chicos, como Ronald Koeman finalmente se ha librado de una sanción El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman finalmente se ha quedado sin sanción Después de sus palabras tras el clásico del pasado mes de octubre Ante el Real Madrid, había declarado que no entendía el uso del VAR Y por ello el comité de competición le había abierto un expediente Este lunes se publicó una resolución final Y el holandés se ha librado del castigo El VAR solo ha entrado en contra del Barça Nunca a favor, ni en el penalti a Messi en Sevilla Ni en las dos rojas en Getafe Le he preguntado por qué solo hay VAR contra el Barça Esto es lo que había dicho Koeman Totalmente indignado después de la derrota de su equipo ante el Real Madrid En el Camp Nou por un gol a tres El encuentro frente al eterno rival había estado acondicionado Por un penalti señalado a favor de los merengues Después de una discutible falta de Climent Lenglet sobre Sergio Ramos Dentro del área La nueva normativa de la competición apunta Que no se admiten declaraciones en las que se cuestionen la honradez e imparcialidad De cualquier miembro del colectivo arbitral O de los órganos de la Real Federación Española de Fútbol Así como la desaprobación de cualquier miembro A su vez, el comité de competición establece que habrá una sanción también Cuando se utilice un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante En contra de los colectivos, en caso de castigo Según se expresa en el artículo 100 bis Los futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS Ayudantes sanitarios o encargados de material La sanción sería de 4 o 12 partidos de suspensión Y multa de 601 a 3.005 euros Finalmente el procedimiento en contra del técnico holandés ha quedado sin efecto Ya que la competición considera que la crítica de Koeman No iba dirigida a ningún componente del cuerpo arbitral Sino directamente sobre el uso del video arbitraje Que según expresó en ese momento No entendía su uso ni las consideraciones que toma en cuenta El sistema para pitar unas jugadas y otras no Como el penal sobre Leo Messi en el partido contra Sevilla A diferencia del técnico Blaugrana Xavi Villajoana, ex directivo del Barcelona Y precandidato a la presidencia del equipo Si ha recibido un castigo por sus declaraciones tras el Clásico En contra del VAR En ese momento, cuando aún formaba parte de la directiva culé Villajoana Publicó un tuit en el que señalaba a Martínez Munuera Afirmando en palabras textuales Esto es un escándalo Munuera te puedes ir a cagar Por lo que ha recibido una multa de 1.803 euros Por su parte, Cucho Hernández, jugador del Getafe Ha sido sancionado después de haber criticado La actuación arbitral de Gil Manzano Por tanto chicos, finalmente se ha librado Ronald Koeman de esta sanción Y es que el colmo de todo esto que está pasando con el VAR Con el FC Barcelona hubiera sido ya Sancionar a Ronald Koeman por decir la verdad Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto